¡Gol! De Estudiante de la Plata con la fuerza del León Fue a buscar Sarulite, le envió bajo el chino Benítez El famoso busca pies del chino Lo encontró Sarulite Festeja el de Colón Entre Ríos Estudiante saca ventaja Ahora sí, hará que victoria para el Pincha Que gana en 20 de juego de este segundo tiempo 1 a 0 por el gol de Matías Sarulite Anótenselo al defensor, pero no se olviden del chino Benítez Esta es la lucha, la plata va a salir del área Miren a Benítez, le pega seco para que no se levante Él busca que vaya entre los pies de todos Porque cualquier rebote deja a Marquezín pagando